Ya empezando este mes de octubre, prolongado, porque como están las elecciones del último domingo, pasa al primer domingo de noviembre la peregrinación de los jóvenes y después sigue la peregrinación de los gauchos y la fiesta del pueblo de Río Blanco, así que estamos como hasta mediados de noviembre con esta circunstancia de la Virgen. Este año va a ser muy particular porque queremos hacer notar que comenzamos la preparación para que el año que viene festejemos los 100 años de la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paipaya. Así que con ese motivo estamos organizando un montón de actividades para realzar ese acontecimiento que según uno lee las crónicas, en 1920 fue como una epopeya muy grande. Imagínense muchísima gente que vino hasta de Buenos Aires, cómo serían los caminos en ese entonces, las dificultades, pero realmente fue una epopeya muy grande para todo el NOA. Y también el año que viene tenemos un año mariano nacional por los 400 años del hallazgo de la Virgen del Valle en Catamarca. Así que este 7 de octubre nos viene a visitar la Virgen del Valle de Catamarca y nos va a acompañar hasta fin de mes visitando las comunidades del interior de la diócesis y de la ciudad que tienen su nombre. La Virgen del Valle de Catamarca